Vamos con tres noticias del Barcelona. Empezamos por una de Aubameyang y Lewandowski. El Barcelona ya ha presentado su cuarto fichaje de la temporada. Este no es otro que Robert Lewandowski que llegó al equipo para ser el delantero referencia de Xavi Hernández. El polaco ya puso rumbo a Miami donde se encuentra toda la expedición a su grana para disputar la pretemporada. A su llegada el exfutbolista del Bayern de Múnich se dedicó a saludar uno por uno a todos sus nuevos compañeros y tuvo un momento especial con Pierre-Emerick Aubameyang, con quien compartió vestuario en el Borussia Dortmund durante una temporada. Fue en la 2013-14 la última de Levy antes de convertirse en Bávaro. En el resto de años siguientes, ambos arietes fueron enemigos con sus respectivos equipos. A pesar de esos años de rivalidad, el gabonés compartió el momento del saludo y puso un welcome bro, bienvenido hermano. Ambos formaron una dupla temida en el Signal y Duna Park bajo las órdenes de Jurgen Klopp. En aquella campaña sumaron 33 goles entre los dos. El gabonés jugó aquel año en la banda derecha mientras que el polaco se coronó por primera vez como máximo goleador de la Bundesliga. El galardón que obtendría después otras seis veces. Y es que aquí podéis ver precisamente el mensaje de bienvenida de Aubameyang a Robert Lewandowski en el FC Barcelona. Vamos ahora a hablar de uno de los pocos objetivos que le quedan ya al Barcelona en el mercado de fichaje, tras los fichajes de Lewandowski y de Rafinha, de Jules Condé y lo que ha publicado el francés al respecto en redes sociales. Jules Condé sigue siendo uno de los grandes objetivos del FC Barcelona en este mercado de fichajes. Además de la reciente incorporación de Andreas Christensen, Xavier Hernández pretende contar con el zaguero francés como pieza fundamental en la defensa de su nuevo proyecto deportivo junto a Ronald Araujo. La directiva sugrana preguntó condiciones por él en las últimas horas y le habría pedido su entorno que envíe un informe sobre el estado físico del futbolista. Una cuestión que preocupa en el Sevilla y ahora también en la ciudad condal. Sin ir más lejos, en las últimas horas, el propio Condé volvió a publicar enigmáticos mensajes en sus redes sociales, tal como lo había hecho hace unos días atrás cuando escribió textos como que alguien me ayude. Veo el amor como un parque de atracciones sucio donde todos mienten. Sus te amo suenan falsos como sus bolsos hermes. Me falta mucha determinación pero nadie me comprende mejor que mi querida madre o una cosa es segura. Si no apuntas demasiado alto entonces apuntas demasiado bajo. En esta ocasión el defensa francés fue más allá y generó más incertidumbre aún con un mensaje en su idioma natal que en la traducción roja un estoy en una... que no han visto antes. Esta polémica y llamativa frase fue acompañada por una canción en su cuenta de Instagram. Lo cierto es que el futuro de Condé está aún en el aire. El Chelsea ya contrató a Khalid Ocalibali, mientras que el Bayern se inclinó por Matis Delic. Por eso de momento la opción del Barça parece la única viable para definir su destino. Los ingleses aún le tienen en carpeta pero también están las opciones de Kimpembe y un poco más lejana la del neerlandés Ake. Por tanto futuro nada claro. El del francés, Chelsea y Barcelona pugnan por el central. Vamos ahora a hablar de Martin Bradwhite y la opción que se le abre al danés en el fútbol europeo. Según informan varios medios de comunicación en Países Bajos, el Ajax de Amsterdam está interesado en hacerse con los servicios de Martin Bradwhite para potenciar su ofensiva después de la salida de Sebastian Aller al Borussia Dortmund en este mercado de fichajes de verano. Alfred Reuter, ex segundo entrenador del FC Barcelona en la era de Ronald Koeman y actual primer entrenador del campeón neerlandés. Está muy interesado en fichar al delantero danés debido a que lo conoce bien y piensa que encaja a la perfección dentro de su idea de juego. Su precio de mercado es muy bajo, 5 millones de euros, y es una oportunidad de mercado para potenciar su rotación teniendo en cuenta que puede ofrecer la posibilidad de jugar en diferentes posiciones. No hay una oferta concreta pero sí que existe el interés del Ajax en su situación actual. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!